Hola, Mari, muy buenos días, Redwood City, presentes, ¿verdad? Buenos días a todos. Buenos días, Salud a Cintia, aquí de San José, California. Buenos días, familia P. Mi querida Cintia, muy buenos días. Bienvenida a esta llamada. Y buenos días, soy José Luis Amador. Bienvenido a la familia P. a la competencia. José Luis, muy buenos días, bendiciones. Gracias por conectar a esta llamada. ¿Quién más tenemos en la línea? Buenos días, Chile de San José, California. Un fuerte abrazo, un saludo a todos. Ceci, muy buenos días. Bienvenida a esta llamada. Gracias por conectarte. Buenos días, familia P. Les saluda a Mari de Sacramento. Saludos para toda la familia. Un abrazo a la distancia. Le voy a robar la frase aquí al señor Néstor Pantoja. Claro que sí. Recibimos con mucho gusto ese fuerte abrazo desde la distancia, mi querida Margie. Gracias por conectarte. Saludos a ti, mi amor. A ti. Saludos para toda la familia. Saludos a todo el Sacramento. Bienvenido. Es bueno que nos digan de dónde nos llaman, porque eso nos permite darnos cuenta el alcance que está teniendo este negocio. El tremendo crecimiento de té y, bueno, pues el deseo de aprender de cada una de las personas que se conectan a esta llamada. Un minutito más. Vamos a dar para que se conecten las personas y dar comienzo a esta teleconferencia. Buenos días. Les saluda Roberto Medina de San José, California. Saludos para todos, familia. Roberto, muy buenos días. Bienvenido a esta llamada. Saludos también. Buenos días. Bienvenida a esta llamada. Bienvenida a esta llamada. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a la llamada. se conectan. Presente en esta llamada. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Silvia, de Dinuba, California. Desde Dinuba, California, Silvia. Bienvenida a esta llamada. Gracias por conectarte. Buenos días, familia. Muy buenos días. Bienvenida a esta llamada. Gracias por conectarte. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a dar comienzo. Ya las demás personas se irán conectando, se irán agregando esta llamada. Yo sé que el tiempo apremia, así es de que vamos a dar comienzo. Un momentito, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta teleconferencia. El día de hoy, a la señora Ana Reyes, de la ciudad de Sacramento, estará compartiendo con ustedes valiosa información, para que tomen nota. Pero antes, quiero brevemente compartirles que ella comenzó en la compañía de TEN hace 10 meses. A su principal interés cuando le mostraron el negocio fue el producto, y gracias a los resultados que obtuve, estos productos maravillosos que ya conocemos, es que ella tomó la decisión de comenzar este negocio a medio tiempo, ya que es mamá de tres hermosos hijos, así que bueno, dividió su tiempo entre lo que es familia, negocio, y gracias a su enfoque y dedicación, ella ahora pues es una ACQ, ¿verdad? Es decir, que la compañía ya le paga su auto, ella maneja una Mercedes SUV preciosa, y créanme que este es solo el comienzo de muchos de los logros que están por venir, y que obviamente pues la compañía de TEN nos da la oportunidad, ¿verdad? de tener todos estos logros, así que bueno, esta mañana me complace enormemente presentar, pues a esta gran mujer, ¿verdad? con mucha humildad, con una gran sencillez y un gran corazón, así que más preámbulos, bueno, pues yo les dejo con la señora Ana Reyes, de la ciudad de Sacramento, no sé si te encuentras en la línea, Ana. Sí, buenos días, Elba, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien, yo traté de poner el asterisco 41 ahorita y no me funcionó, espero que lo puedas lograr, la llamada es tuya, Ana, bienvenida, y bendiciones para todos. Igualmente, Elba, muchísimas gracias por esta presentación, gracias por este... The conference is now in presentation mode. Your line is muted. Ser una de las primeras, Elba, que escuchó, que escuchó, pues puso atención a este gran proyecto que te presenté, yo sabía que tú eres una gran, gran líder, una gran persona, aparte de gran líder, eres una persona súper humilde, que es súper, este, que aprendes, aprendes bastante, y por eso yo, este, pues fue una de mis primeras que quería en mi equipo, que quería que yo sabía que la señora Elba está en Nápoles y va a hacer muchísimo en este negocio, y muy pronto también va a ser la próxima LCQ de nuestra compañía. Pues gracias, Elba, este, espero que me estén escuchando todos, este, mándenme un mensajito, pero este, vamos a dar comienzo. Bueno, pues este, buenos días a todos, primeramente me gustaría mucho comenzar dando, dando gracias a Dios, este, por todas, todas y cada una de las bendiciones que nos ha dado, y este, y me gustaría mucho encomendarnos a Él, encomendarnos que nos proteja, porque sin Él no somos nada, este, yo sé que estamos de diferentes, este, pues denominaciones, ¿verdad? Espero no ofender a nadie, pero este, todos creemos en un Creador, y sin Él no somos nada, no somos nada, este, tenemos en la mañana que levantarnos, dar gracias a Él, por, nada más por la vida, por estar aquí, mira, en este, acá en Sacramento está siendo un sol hermosísimo, y este, por eso doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por todas y cada una de las personas que están aquí conectadas, que están abriendo su mente, su corazón, que quieren aprender, este, y les mando muchas bendiciones, espero que nuestro Padre, nuestro Creador, que nos, que nos proteja, que nos cubra, y más que nada, todas las personas que vamos, que siempre andamos en la carretera, que andamos, este, buscando el pan de cada día, que nos ayude, que nos proteja de cualquier accidente, de cualquier, este, de cualquier cosa, de cualquier mal, que nos bendiga, que nos proteja, que nos proteja con su sangre preciosa, y este, y, y que nos bendiga, este, y pues vamos a dar comienzo, vamos a dar comienzo, con nuestra conferencia, este, a mí, a mí me toca, este, los, los miércoles, hablar del producto, de cómo promover el producto, nuestro maravilloso producto, que está haciendo maravillas, nos está cambiando la vida, todos y cada uno de nosotros, este, físicamente, como no se imaginan, un, bastantes testimonios, pero me gustaría poner un paréntesis, aquí, aquí, familia, este, a, nos está ayudando tantísimo este producto, y lastimosamente, no queremos hablar de nuestros testimonios, nos está costando trabajo poner, conectar a las personas, a que den sus testimonios, hay muchísimos testimonios, a diario, a diario, escuchamos en las personas, que nos dicen, este, a mí me ayudó para, para mi, para mi, este, dolor de, 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 de piernas, me ayudó para mi tiroides, una insinuidad, y lastimosamente, nos está dando trabajo, este, poner a las personas a la línea por vergüenza, les da pena, pero yo les digo que no les dé pena, porque, este, a lo mejor, alguna persona está padeciendo lo mismo que ustedes, está padeciendo los mismos síntomas, y esa persona, este, puede, pueden ayudarla, ayudarla, ayudarla como ustedes no se imaginan, entonces, vamos, este, a, a dar los testimonios, que no les dé pena, mi gente, este, nada pasa, este, claro que nos intimida hablar por teléfono, nos invita, nos intimida estar, este, pues, hablando, ¿verdad? Pero, pues, no pasa nada, las primeras veces, se nos va a dar pena, pero no se imaginan qué bendiciones para las personas, escuchar los testimonios, escuchar a qué les está haciendo bien, y, este, y, pues, a mí me toca, como les digo, hablar del, de ventas, eso es una parte muy importante, que nuestra, nuestros productos están funcionando, nuestros productos, por su absorción, como les, como les decía, este, a, al, pues, imagínense, imagínense, si nosotros vamos y les decimos a las personas, cuando vamos a hacer las ventas, les comentaba en mi conferencia, este, a, anterior, que nos fuéramos por el lado de, 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 a mí me ha funcionado mucho de la salud, de la porción, tenemos muchas herramientas de cómo, este, promover nuestro producto, de cómo ofrecerlo, muchísimo, muchísimas puertas, porque aquí nadie tiene este producto, nadie lo tiene. Y nosotros, este, estamos, este, a, pues, con, en un negocio, en un negocio que, que nadie, nadie, en Sprite, a lo mejor lo han de traer el Sprite, o va a venir los Sprites, van a venir, nos van a, este, pero nosotros somos los pioneros, somos los pioneros de, 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 de este gran negocio. A mí me gustaría también, este, agregar cuando hacen sus ventas, a veces nos pasa mucho, este, aprendernos, hasta los nombres, no sabemos ni los nombres de nuestros productos, este, aprendamos a decir nuestros productos, hasta las presentaciones, no decimos los nombres, muchachos, y eso, este, es algo, algo triste, que decimos la vitamina B, pero el producto tiene un nombre, se llama Vibus, la vitamina D, decimos, se llama el Deep Power, el Super 10, el Slim, el Cell Energy, que aprendernos de menos nuestros productos, los nombres de, eso se habla mucho de, de ti, de, oh, mira, esa persona se sabe bien los nombres, es muy bueno en nuestras ventas, saber, este, también, esta parte de los nombres, saber, este, qué contienen, saber de menos unos, 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 unos ingredientes, para que, que, este, como el Super 10, el Super 10, tiene, 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 chiste, pero, anteocentes y minerales, que nuestra, la, elba, es, nuestra nutrición, nos ha dado bastante información, bastante información, información, súper valiosa, y si ustedes van con esa, con esa información, les aseguro que nadie, cuando le llegue al precio, nadie le va a decir, están carísimos, y, va a decir, están caros, porque, este, cuando no damos información, dicen, no, están carísimos, yo aquí la, voy aquí a la, a la tienda y lo agarro por, por 10 dólares, sí, pero, ya, cuando lo, cuando tú les dices, los beneficios, lo que traemos, la absorción y todo, ya, cuando llegues a ese precio, ya, la gente, no, se, no se les va a dar, este, hacer pesado, ese precio que le hiciste, por 30 dólares, ya, no le va a hacer pesado, pero, tenemos, mi gente, mi familia, tenemos que saber de sus ingredientes, también, saber, este, para qué nos ayudan, no, que, no, yo no, este, no soy nutrióloga, no soy, no tengo mucho, mucho conocimiento, pero, ya, con lo básico, con un poquito más de lo básico, este, aprender, aprender eso, y eso les va a ayudar a llevar las ventas, va a llevar a que crezca su organización, como no se imaginan, va, este, imagínense, este producto, es de, de, de recompra, ahí está nuestro residual, estamos por los puntos del carro, estamos por los puntos de los bonos, y si no sabemos promover nuestro producto, pues, cómo vamos a, este, a venderlo, este, no sé por qué está escuchando poquito ruido, pero, este, vamos a seguir, en las ventas, a mí me gustaría ahorita mucho, mucho, una muchachita, que está, este, haciendo bastante, bastante en su negocio, está creciendo, que está haciendo un experto en promover su producto, se está haciendo una, una experta en, en cómo clasificar a las personas que son vendedoras, a las que son, este, distribuidoras, cuando nosotros, este, las clasificamos, y las tratamos como tal, no se imaginan qué diferencia hace, porque ya la gente, de venta, no se siente presionada, a que tú lo quieras, a fuerzas a meter, a que sea distribuidor, va a ser distribuidor, pero a su paso, este, y me gustaría mucho que, Karen, Karen Moreno, que está en la línea, este, nos diera algunos consejitos, Karen, ¿estás en la línea? Hola, Karen, buenos días, claro que sí, ¿me escuchás? Buenos días, sí, me te escucho perfectamente, me gustaría mucho que, este, tú estás logrando bastante, una organización que está creciendo a pasos agigantados aquí en Sacramento, empezó una, con una persona que empezó desde de nutrición que viene, que llegó a tu equipo, y nos está enseñando mucho, y tú estás creciendo tu negocio, y me encantaría mucho que compartieras con nosotros, Karen, una jovencita, la más joven de aquí de Sacramento, mamá, que está haciendo un trabajo impresionante, este, Karen, dinos cómo hacen las ventas, mija, cómo, cómo, este, cómo te ha ayudado el negocio a crecer tan grande, en tan pocos meses, cuéntanos. Hola, Karen, muchísimas gracias, te he hecho muchas palabras, me acabo de decir, tú, para mí, eres una de, de todas, de muchas mentoras que tengo en esta compañía, he aprendido muchísimo de ti, eres un ejemplo, pues, la mayoría de los consejos que tengo, para las personas que me he encontrado en esta línea, que es, está, 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 está. Ah, sí, adelante, Karen, adelante. La oportunidad de hoy. Arrímate un poquito más el teléfono, porque no te escuchamos bien, Karen, si te lo puedes arrimar un poquito más. A ver, ahí me escuchan mejor. Ahí, perfectamente, mucho mejor. Ok, listo, disculpen. Ok, entonces les decía, yo lo que aprendí muchísimo es, en una presentación, son tres puntos importantes a los que debemos de llegar. Número uno, es dar a conocer nuestro producto. Número dos, es ayudarle a la persona que nos abrió la puerta de su casa a traer a sus dos o más distribuidores. Y número tres, es vender nuestro producto. Recordemos que nosotros en nuestro cierre siempre les ofreciamos a las personas cómo van a recuperar su inversión. Y si nosotros lo cumplimos, cumplimos esa palabra, las personas no se van a ir, porque como ya dijo Ana, muchas de las personas que se acercan a nosotros son vendedores, vienen de otros multiniveles o de otras compañías, de otros negocios, donde los enseñan solo a vender. Y ahorita nos estamos enfocando mucho en que las personas que son vendedoras, ponerles metas, cuánto quieren ganar, cuáles son lo que ganan actualmente en su trabajo. Y si nosotros les decimos que si venden un set de nuestros maravillosos sprays, serían 90 dólares de ganancia. Si ellos lo hacen tres veces a la semana, serían 270 dólares, que claro que les cambiaría su vida, claro que les gustaría seguir vendiendo. Además, que de esas ventas salen futuros distribuidores. Recordemos que muchas de las personas a las que nos acercamos, lo primero que nos dicen es de, yo quiero probar el producto, quiero saber qué efectos va a tener en mí. Y si nosotros nos sentimos bien con algo, si nosotros probamos algo, siempre lo vamos a recomendar. Entonces, no asustemos a las personas en quererlos traer directamente de distribuidores. Traigámoslos como clientes, traigámoslos como vendedores. Se gana muchísimo dinero. El producto se mueve. Y ayer justo estaba aprendiendo de todas las maravillosas personas que tengo ahorita en el equipo, que me dijeron mucho que cómo llegar a vender nuestro producto, nuestra actitud, siempre nuestra emoción. Nosotros tenemos que ser producto del producto. Si nosotros estamos probando las maravillas y tenemos los efectos que hacen nuestros sprays, en nosotros mismos vamos a tener la seguridad de decirle a la persona, yo tengo algo que a mí me hace sentir muy bien y yo quiero que tú te sientas igual. Yo tengo algo que a mí me ayudó a cierta enfermedad y yo sé que tú la tienes, yo sé que alguien de tu familia la tiene y yo quiero que tú lo pruebes. Cuando nosotros hablamos con esa seguridad, las personas no les da miedo, no les da miedo ni siquiera darte los 160 dólares, porque nuestro producto lo vale, muchachos. Nosotros tenemos una absorción que nadie allá afuera lo tiene. Nosotros tenemos una combinación de ingredientes que nadie allá afuera lo tiene. Nuestros CEOs son unas personas tan inteligentes, tan visionarias, que hicieron algo maravilloso con ingredientes que todo mundo conoce, pero en una fórmula que nadie lo tiene ni nadie lo va a tener. Y pues eso es lo que ahorita estamos trabajando muchísimo con las personas, el promoverlo, el venderlo, el darlo a conocer y claro, muy importante, nuestros seguimientos. Recuerden que cuando nosotros vendemos un producto no se debe de quedar ahí. Nuestra meta es que esa persona venga con testimonios, venga con testimonios de su familia y nos traiga mínimo a dos, tres o cuatro más personas que lo necesitan. O sea, hoy en día sabemos que en cada familia hay mínimo una persona diabética. desgraciadamente por la mala nutrición, desgraciadamente por cómo la vida tan acelerada que llevamos no nos estamos cuidando. Y si nosotros les damos ese seguimiento al siguiente día, este, cómo te sentiste, estar seguros de que se estén tomando el producto como debe de ser, porque muchas veces las personas no lo entienden a la primera. Entonces, si nosotros les volvemos a explicar, nos sentamos con ellos, analizamos cómo se sentían, también podemos hacer una lista de preguntas básicas de cómo estaban su antes a el después. Y ir teniendo esos seguimientos para que el día de mañana ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pagar 160, yo quiero saber cuánto me cuesta si yo soy un cliente directo a la compañía o sabes que yo quiero hacer lo que tú haces. Yo veo que tú estás cambiando vidas, tú llegaste a mí, me cambiaste mi vida, yo tenía un dolor, yo tenía un malestar, yo tenía mi azúcar alta y hoy, gracias a Dios, que tú te acercaste y conocí estos productos, me siento bien, yo quiero hacer lo mismo. Y si se fijan, siempre detrás de un cliente, detrás de un vendedor, hay un distribuidor potencial, altamente potencial, así que no los descuiden. Todas las personas que se acerquen y les digan, a mí me gusta vender, aprovechenlo, ellos les van a ayudar a sembrar, a tirar muchas semillitas. Y después de todas esas semillitas, ustedes van a recuperar la cosecha y van a cosechar a muchos distribuidores, a muchos testimonios, a muchos clientes. Y cuando menos lo piensen, su negocio va a llegar a otro nivel. A nosotros nos pasó, nos íbamos esprayando y esprayando y esprayando y esprayando. Y hoy en día, gracias a Dios, sacramento está creciendo, está creciendo a pasos agigantados. Y todo fue porque no tuvimos miedo de ir a llevarles salud. No vean en las personas que les van a ir a llevar a vender algo. Van a llevarles salud, van a llevarles algo que necesitan. Las personas no se la piensan cuando se van a ir a comprar unos zapatos caros, cuando se van a comprar una bolsa de marca carísima, solo por una moda. Hoy en día está de moda ser diabético. Hoy en día está de moda tener la presión alta. ¿Por qué no ayudarles a que bien no estén ahí? ¿Por qué no irles a dar esa salud, ese bienestar que todos necesitamos? Porque el sentir dolor, el estar enfermos no es normal. Y no todos deben de sentirse así. Y si nosotros tenemos la oportunidad de ir a darle ese bienestar, hagámoslo. No tengamos miedo. Recuerden que el no ya lo tenemos. Vamos por muchos y muchos sí. Bueno, pues gracias, gracias, Karen. No cabe duda que por eso estás haciendo un gran liderazgo aquí, aquí en Sacramento. Te digo, es una de las grandes líderes junto con las otras muchachas, ¿verdad? De Caderón, Salud y Mayuri. Y me llamó la atención que dijiste que está de moda el diabetes. Entonces, pues ahora yo les invito a poner de moda, a esprayar a la gente. Porque a la gente le gusta la moda, lo nuevo. Pues vamos a aprovechar eso para ponerlo en nuestras ventas. Vamos a poner de moda que ahorita lo más nuevo, lo más in, es esprayarse. Que ya no hay inyección, que ya las inyecciones vamos a ir a Dios, a las pastillas. Vamos a ponerlo de moda porque la gente sigue lo nuevo, lo novedoso. Y nosotros lo tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y a ponerlo de moda. Me gustaría mucho ahora poner eso, ¿verdad? Para vender más producto. Claro que sí. Los jovencitos, los jovencitos les encanta estar de moda en lo todo, lo más nuevo. Pues mira, ahí es una buena herramienta. A poner de moda, a esprayar a la gente. Y es que sí, me gustó mucho los puntos que tocaste, Karen, la actitud, clasificar al vendedor, el seguimiento. Como hablamos del seguimiento en una conferencia pasada, el seguimiento es lo más importante. Darle seguimiento no solo al distribuidor, sino al vendedor también. Darle ese seguimiento que necesitamos. Y como digo, gracias, Karen, estoy aprendiendo muchísimo de ti. Sigo aprendiendo, me asombra todos los días. Y tú tienes un alma de adulto, ya de viejo, ¿verdad? Y gracias, Karen. Y vamos a pasar a otra cosa, Karen. ¿Ya estás lista para el evento? Claro que sí, ya estamos listísimos. Acuérdense lo que nos dijo el señor Mel, que no quiere que vayamos solos. Estamos listos, estamos emocionados. Sacramento está de fiesta. Queremos llenar Las Vegas. Todas Las Vegas van a saber de té. ¿Tú ya estás lista, Mica? Yo ya estoy más que preparada. Ya con el hotel reservado y todo. El 14 de marzo vamos a hacer una gran, gran, gran revolución. Mucha gente está dudando, está con la duda. No tengo dinero. No tengo para ir. ¿Qué hago? Pues ahí está la herramienta. Vender productos para hallar gente. Ahí pueden sacar, como dicen Karen, 90 dólares de ganancia. Ahí está para ir al evento. No se lo pueden perder. Nosotros quisiéramos. Me dicen, ustedes no traen la información, pero ¿cómo a traer esa información? Escuchar al dueño. Escucharlo. No podemos transmitirlo. Todas sus palabras, toda su sabiduría. De un millonario. Son millonarios ellos. Vamos a aprender de ellos. ¿Verdad, Karen? Ahí es. Claro que sí, mira. Hasta me da escalofrío de que es impresionante cuando escuchamos al señor Mel, a la señora Amy. Todo el conocimiento. Más de 24 años de experiencia. Vamos a ver nuestros planes de compensación en vivo. Vamos a conocer a grandes líderes de todo Estados Unidos y, ¿por qué no, del mundo? Y lo importante que tú acabas de decir, si no tienen dinero para su boleto, vayan y vendan un set y ahí están los 90. Ahorita el boleto para ir a Las Vegas sale 95 dólares, muchachos. No se lo pierdan. Acuérdense que si quieren y si tomaron a pen en serio, deben de estar en los eventos. Los eventos nos hacen crecer. En los eventos se van formando líderes. Todas esas experiencias los va a ayudar a que lleven a su negocio a otro nivel. Tú, Karen, hubieras tenido el mismo crecimiento. Si no hubieras estado en los dos eventos pasados, hubieras dicho, como me han dicho varias personas, es que yo quiero primero meter mis dos personales y meter gente y ya cuando gane dinero voy. Tú, cuando empezaste a tener esa mentalidad de que voy primero a tener dinero para ir, ¿cómo creció tu negocio, Karen? ¿Cómo fue tu experiencia en tus primeros eventos, Karen? Oh, no, mira, yo el primer evento que fui tenía muy poquito de estar dentro de la compañía. La verdad, yo no tenía nada de experiencia. Nunca había ido a un evento y para mí el primer evento fue maravilloso. Me hizo soñar. Me hizo saber que sí podía lograr muchas cosas que en algún momento había pensado que no lo iba a hacer. En el segundo evento fue cuando aprendí y dije, no, esto es lo mío. Yo no me voy a perder ya ningún evento. Esto es mi alimento para que mi negocio crezca. Desde que salimos del evento, es más, para el evento que tuvimos en Santa Clara, yo ya tenía comprado mi boleto para Las Vegas. Yo dije, yo no me voy a perder Las Vegas por nada del mundo. Yo sé que me va a llevar a otro nivel. Yo sé que voy a crecer. Imagínense, tener mentoría directa de los dueños. Eso es maravilloso. Que un millonario que en algún momento fue distribuidor te diga, tú lo puedes hacer. Yo lo hice. Tú puedes. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a llevar de la mano. ¿Qué más queremos, muchachos? No se lo pierdan. ¿Verdad, Anita? Sí, no se lo pierdan. Yo les voy a dar, les voy a decir mi primer evento que fue el 12 de junio. Fue mi primer evento que iba, de los dos nuevos márgenes que hice, de los dos multiniveles que hice. Dos o uno, no recuerdo bien. Pero yo era de las personas como me dicen ahorita, yo las comprendo. No, hasta que yo haga dinero voy a ir al evento. Pero cuando yo miré esta oportunidad y me dijo Margarita todos los beneficios, ella me abrió los sueños, dije, wow, yo voy a ir. Estaba Karen, nada más era yo solita con mi bebita. No tenía ni una persona personal aquí que fuera. Tenía como unas cuantas, pero no estaban muy conectadas todavía. Pero pues yo el 12 de julio dije, pues yo voy. Bendito sea Dios que una señora, la señora María Hernández, que Dios me la puso en el camino gracias a Elba, a Elba a Nápoles, ese un día antes se firmó y él estaba acompañándome conmigo. Fuimos, Karen, sin mentirte, no llevaba ni para el gas, no llevaba, íbamos bien limitadas. Queríamos comer, de regreso ya queríamos comer, no teníamos ni para los tacos. Así, con eso fuimos. Pero yo cuando miré a los dueños, cuando miré que era esto de real, que de veras se ganaban carros, que de veras estaban ahí los dueños con nosotros, a mí me cambió la vida. Yo dije, yo para el próximo evento, miré a la señora Marcela Leal, yo para el próximo evento, yo también levanto las llaves como esa señora, yo también puedo. Y fue como me cambió la vida. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a esta bendita compañía, ya tuvimos resultados, Karen. Ya no voy a ir a que no tengo para los tacos, ya vamos a ir a tomarnos ese tiempo en familia de vacaciones, vamos a aprovechar. Y no me da vergüenza decirlo, que jamás voy a tomar unas vacaciones. Y estos eventos es como me cambió la vida. Y no se esperen chicos a tener dinero, porque el dinero viene cuando tú aprendes, cuando tú miras que esto es real, que son gentes como nosotras, iguales que vienen de que venían limpiando casas, damas de casas. Todo esto se abre la mente a que yo puedo. Por eso no se pueden perder este evento. Este evento les va a cambiar la vida como no se imagina. Este, como a Karen ha criado. Claro que sí, mira, y lo cumpliste, Anita. En el evento que tuvimos en Concord, levantaste la llave de tu carro y todo fue porque te diste la oportunidad de aprender. Recuerden que cuando vamos a la escuela, vamos todos, queremos ser doctores, tenemos que ir a la escuela. Queremos ser ingenieros, tenemos que ir a la escuela. ¿Quieren ser millonarios? Vayan a los eventos. Ahí van a aprender de millonarios. ¿Quieren tener éxito? Vayan a los eventos, ahí van a aprender de personas exitosas. Así que no se lo pierdan. Y me recuerda mucho, Anita, justo ayer estaba hablando con una señora que nos dijo, yo tengo dinero o para inscribirme o para ir a Las Vegas. Y nosotras le dijimos, váyase a Las Vegas, porque en Las Vegas le aseguro que hasta debajo de las piedras va a conseguir para inscribirse. No se puede perder ese evento. Disculpe, de tener unas poquitas gente, ahorita pues ya vamos ahora sí con el hotel, ya tenemos varios cuartos que vamos a reservar, ya tenemos un camión y creo que hasta nos va a faltar espacio. Pero acuérdense también, chicos, cómo nos hacen sufrir, por favor, no nos hagan sufrir. No dejen las cosas hasta el último momento. Yo sé que el dinero siempre es un obstáculo, pero siempre estamos hasta el último momento. ¿Y qué pasa cuando decidimos hasta el último momento pagamos más? Estamos diciendo que no tenemos dinero, no tenemos dinero, y al último pagamos hasta de más dinero. Entonces vamos a organizarnos bien, nos tenemos hasta ya para el día jueves ya diciendo que ya voy. Y ya tengo, no, de una vez ya vamos, den el dinero para su boleto del camión, den su dinero para el boleto del hotel. Acuérdense que podemos en un cuarto, ahorita en un cuarto podemos meter cuántas personas, unas seis, unas ocho personas. Les sale como unos 30 dólares en la estadía por las dos noches. Por lo mucho, 60 dólares, no es nada. Nos vamos en camión, si nos cooperamos va a estar súper barato. Al rato, en unos par de meses, unos meses más. Si no, si quieren ese evento no van a tener para el próximo, van a estar lo mismo, lo mismo en el mismo hoyo. La familia, vamos a pagar el precio y vamos a este gran, gran evento. Ahí van a conocer a parte de nuestros, de nuestros grandes, grandes, este CEO, el señor Mel y Emi. Y hasta ahí va a estar el comité Sam también. Todos, todos van a conocerlos. A todas estas voces que escuchan en las conferencias, a todas las personas que están como el señor Néstor Pantoja, como la señora Elba Nápoles, como la señora Margarita, como el señor José Luis, el señor Memo Sanz, Marcela Sanz, Marcela Leal, la señora Prisky Neri, hermosa señora también. Todas esas personas van a conocer, les van a poner una ya su voz, una cara. Van a conocer ahorita a todas las personas que están escuchando, a la mayoría, a la Karen, a Lucy. Todas ellas las van a conocerlas en persona, que son seres humanos como nosotros, que nosotros no tienen el gran ego, no tienen este, ahí van a preguntarles, ¿qué están haciendo? Y aparte de todo, Karen, vamos a divertirnos, porque ahí lo que pasa en Las Vegas se va a quedar. Se queda en Las Vegas, sí, claro que sí, ya no va a haber, ya no va a haber abrazos a la distancia, ya va a haber abrazos en persona, saludos, es una gran, gran fiesta. ¿Qué hacemos todos cuando nuestros hijos cumplen un año? ¿Queremos aventar la casa por la ventana? ¿Hacemos una fiesta que todo, ahora sí que todo Estados Unidos se entere? Bueno, pues hoy nuestra compañía cumple un año, así que queremos que todo el mundo se entere que TEN está aquí, que vino para quedarse, y que estamos celebrando, gracias a Dios, nuestro primer aniversario. Primer añito, claro, que estamos haciendo ruido y que vamos, vamos por todo, vamos, este, que en menos de un año haya más de 19 carros, este, ya con bonos de carros, guau, en ninguna compañía. Ahí nos vas a mirar que es real, que es el señor Mel, que tiene el motor, que se está manejando, ¿verdad? Pues, este, gracias Karen por ese apoyo, gracias por, por, este, conectarte y tomarte el tiempo de estar en esta llamada, enseñándonos, este, practicando tus, tus, este, tus kits que estás en, este, pues estás conociendo, este, porque estamos aprendiendo, como tú y como yo, este, no teníamos experiencia de esta clase, y mucho menos yo en Venton me daba miedo. Este, gracias, y gracias por, este, por todas las palabras, por, este, animar a la gente a que vayan a este evento. Mil gracias Karen, y que Dios te bendiga. Y, este, y pues con esto finalizamos nuestra llamada. Este, muchas gracias a todos. Karen, ¿quieres despedirte? Claro que sí, muchísimas gracias Anita, por darme la, la oportunidad de, de compartir esta conferencia. Gracias por, por invitarme, un honor compartirla contigo. Muchachos, no se pierdan Anita, háblenle, aprendan muchísimo de ella. Ella está haciendo cosas maravillosas en Sacramento. Todo el éxito, todos los resultados que se tienen en Sacramento, en gran parte ha sido por ella. Así que, no la pierdan de vista. Este es solo el inicio de grandes éxitos que va a tener, aquí en TEN, y que ustedes también pueden lograr. Bendiciones a todos. Un placer, un placer haber estado con ustedes. Y gracias a todos, este, pues, este, al equipo, los que nos han hecho fuertes, que he aprendido mucho, y ustedes sigo aprendiendo. Bueno, pues, muchas gracias a trabajar, se ha dicho, vamos a estrayar a la gente, vamos a poner de moda, vamos a, vamos a, a, este, abrir las líneas para que se puedan despedir, ¿ok? Que Dios me los bendiga, y los esperamos mirarlos próximamente el 14 de marzo. Bendiciones, voy a abrir la línea.